¡Hola papaya! Vamos a conseguir una Máscara de Búho fácilmente. Ya conseguimos el cuerpo del Búho de Duolingo. Si la quieres ver este vídeo, la Máscara de Búho se consigue en este juego. ¡La amado! ¡Insomniac! ¡Corre para ti link en descripción! Una vez que entramos a juego hablamos con este persone. ¡Presiona letra! ¡Listo! Eso es todo. Tenemos Máscara Búho fácil de evento viejito de Roblox. ¡Los vemos! Recuerda que si quieres más premios puedes ver mi lista de eventos Roblox de agosto y julio. Y recuerda, te quiero mucho. ¡Bye bye papayones sentai!